Y ahora nos encontramos en Multiparque, en el restaurante El Tambor. En este momento me acompaña Felipe Acosta, propietario. Voy a hablar un poco más de la trayectoria de este restaurante, que además es bien importante. Lo que es El Tambor es salir de la ciudad, es aire libre, es estar con la familia, con los amigos. Entonces pues lo que queremos recrear siempre es eso, o sea que la gente pueda encontrar eso, que cualquier sede lo vean todas. Felipe, bueno, cuéntanos, ¿qué pueden encontrar tus comensales en El Tambor? Bueno, a ver, nosotros tenemos una lista de 18 productos. La idea del restaurante es un autoservicio. Nuestros clientes arman la bandeja como quieran, a su gusto. Tenemos en carnes, tenemos carne de red, lomo de cerdo, pollo, chorizo, morcilla, las arepitas de queso, de choclo. La pita de choclo es tal vez lo que nuestro producto estrella. El chicharrón también es muy bueno. Se vende muchísimo, le gustan mucho a los clientes y bueno, es eso, es que la gente puede armar su bandeja a su gusto. ¿Cómo se puede sacar el máximo provecho del restaurante? Claro. Bueno, a ver, en la sede que estamos, es una sede muy familiar, diría yo, pues porque estamos dentro de un parque, ¿no? Claro. Así mismo, pues tenemos varias atracciones acá, tenemos saltarines, hay una granja, como atracciones para los niños. Sin embargo, los sábados llega también muchísima gente joven. Yo creo que el restaurante, el tambor se ha vuelto el plan de salir de la ciudad, de tardear con los amigos, de irse al pasto, tirarse, hacer un picnic. Los quiero invitar a que prueben las bandejas, las parrilladas más famosas, nuestro eslogan. Y bueno, bienvenidos ya a mi gran preparación. ¿Ya ven? ¿Tiene pita de choclo? Sí, va con todo, va con todo. ¡Felicioso! ¡Muy bien! Esto es, estas son las... Esta es la bandera... Sí, ahora te la tienes que comer. Bueno, sí que... Bueno, sí que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!